Esto es lo que ocurría hace unas horas en las calles de Beirut. Nueva jornada de protestas ante el Parlamento donde los agentes han disparado gases lacrimógenos. Centenares de manifestantes denuncian la corrupción y la gestión del gobierno libanés. Imágenes consecuencias de esta brutal explosión en el puerto de Beirut. Ya hay detenidos el director de aduanas, el presidente del puerto y más de 15 trabajadores. Lo dice el presidente, no se descarta ninguna opción, misil o bomba o negligencia en las instalaciones. La ciudad ha quedado así, devastada y muy necesitada. Beirut necesita ayuda y la ONU ya alerta de las enormes necesidades humanitarias. Llama la atención cómo están los hospitales tras la tragedia, destrozados. Ya son más de 150 muertos y 5.000 heridos. Y a pie de calle, en la zona cero, se sigue trabajando a contrarreloj entre los escombros. También en zonas residenciales, donde todavía queda algo de esperanza. La misión es única, intentar localizar supervivientes.